aquí de regreso con un vídeo más un pequeño vídeo que tengo aquí pendiente que les quería mostrar este vídeo va para las personas principiantes que no tienen idea de cómo funcionan estas cosas les voy a dar una idea para que éste se den cuenta cómo es que realmente todo esto funciona verdad básicamente esto es una controladora una controladora nombre lo dice controla en una computadora que hace que mezcle la música la música pero este controlador cuando tú lo compras viene con un software que lo instalas a tu computadora y ya en tu computadora una vez instalado abres el programa prendes la controladora y lo detecta y ya puedes controlar aquí toda tu música ya no tienes que usar la computadora otra cosa más que deben de saber para que tú puedas este tener uno de estos aparatos tu computadora tiene que tienes cierto tiene que tener ciertos requerimientos para que funcione correctamente ahí le voy a dejar los requerimientos en y las especificaciones que tiene esta controladora no es muy complicada es un nivel intermedio no es algo muy muy caro que digamos ésta me costó mil dólares hace como unos seis años más o menos ahora no sé en cuánto cuánto ande hay unas más grandes más pequeñas estas de cuatro canales yo uso estos dos ahí ahí solo de los canales pero a mí me gustó la de cuatro canales por si yo los llegas a necesitar verdad bueno ahora esta controladora desde marca pioner y el programa eso es cerato se llama cerato ahorita les voy a enseñar cómo es que funciona como cómo se debe de conectar y este para que ustedes tienen una idea básicamente se conecta por medio de estos cablecitos este va a la controladora y este a la computadora y claro le tenemos que poner alimentación la alimentación es por esto les voy a enseñar dónde va esto va en la parte de atrás aquí la alimentación la vamos a conectar en la parte de aquí y esto va a la pared y luego este de aquí lo conectamos y usb y esto va a la computadora una vez que ya tengas todo conectado y ya tengas tu programa instalado pues ya está listo simplemente abres el programa y prendes aquí la controladora y lo va a detectar y ya podrás podrás usar tu controlador pues ese es el vídeo básico que les dejo por el día de hoy como les digo es un vídeo para las personas que no tienen ningún conocimiento acerca de esto si te gustó el vídeo déjale un like y suscríbete y ya haré más vídeos en uno de los eventos que yo tenga para que ustedes vean cómo funciona y ya esté todo conectado verdad pues bueno espero les haya gustado el vídeo como les digo denle like y suscríbete espero les haya servido la información y nos vemos la próxima